En Guayaquil, Lenín Moreno recibió el respaldo de miles de mujeres que participaron de la presentación oficial de un programa de ayuda humanitaria con el cual abandera su campaña. Más que un mitin político para Lenín Moreno, candidato presidencial de la lista 35, fue la oportunidad de presentar oficialmente el proyecto Las Manuelas, con el cual le darán continuidad en su gobierno a la fundación Manuel Espejo, solo que esta vez será liderada por su esposa Rocío de Moreno. Por ello, lanzamos también el programa Las Joaquinas, facilitando créditos para microemprendimientos a las mamás beneficiarias del bono Joaquín Caquilos Lara. Queremos impulsarlas a emprender, a sustentar su hogar, mientras cuidan a su niño con discapacidad. Lenín Moreno receltó la labor de las mujeres en el campo social a quien llamó luchadoras de la paz y de la vida, por lo que se comprometió a velar por ellas, terminando con la violencia de género y también con las drogas, para que sus hijos no caigan en ese vicio, dijo. Un programa que ya se cumple con la visita a sectores populares, muchos de ellos representados en este evento, donde la campaña electoral no quedó olvidada. No podemos dejar que nos quiten lo conseguido. Aquellos noveleros que creen que el cambio está en destruir, que creen que el cambio está a arrasar, que sepan, que sepan que no lo vamos a permitir. Y dijo que programas sociales como este casualmente no forman parte del plan de gobierno de su contendor, por lo que llamó a sus coidearios a votar por él el próximo 2 de abril. Walter Villarreal, TC Televisión.